¡Gracias por ver el video! Buenos días amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Otra semana más y una semana importante en donde culmina la primera etapa de esa correlación de elecciones. Culmina mañana con las elecciones autonómicas vascas, pero se presenta una segunda etapa interesante en la cual vienen nada más y nada menos que las elecciones catalanas, que van a ser decisivas para, entre otras cosas, ver qué punto puede coger la legislatura, teniendo en cuenta qué es lo que pase mañana, más lo que ocurra en esas elecciones catalanas. Y esto puede ser determinante no solamente para el futuro de España, sino para el futuro del gobierno que preside Pedro Sánchez. Hoy en Diálogos en Libertad vamos a hablar con una persona que conoce maravillosamente bien Cataluña. Hay que decir que es presidente de España Cívica y del Foro España y estoy hablando de Mariano Goma. Para aquel que no haya oído hablar de él, que es cosa extraña en Cataluña y en España hay que decir que Mariano Goma fue el responsable de que el día 8 de octubre de 2017 se convocaron un millón de personas en Cataluña reivindicando la constitucionalidad de Cataluña y por otra parte también tiene mucho que ver con las últimas manifestaciones que se han realizado en España protestando por la actitud del gobierno con temas como la amnistía u otro tipo de protestas cívicas que se han producido, porque él es, como digo, presidente de España Cívica, uno de los foros más importantes de la sociedad civil en España y también hay que decir que anteriormente fue presidente de sociedad civil catalana, perdón, sociedad civil catalana. Buenos días Mariano, ¿qué tal estamos? Muy bien, buenos días y muy bien, estamos estupendamente bien, dispuestos a lo que sea. Vamos a ver, estamos a punto de culminar haciendo un símil de lo que podría ser una etapa de montaña de la Vuelta Ciclista a España del Tour de Francia en el primer tramo de subida de montaña a un puerto de categoría especial como son las elecciones vascas para que inmediatamente después comience en apenas 10 días las elecciones catalanas. Usted que es un gran especialista de Cataluña, que ha sido un gran movilizador de la sociedad civil en Cataluña, como esa manifestación que se produjo el día 8 de octubre de 2017, ¿qué diagnóstico hace de cómo está Cataluña? Bueno, desde el punto de vista político, porque vamos a distinguir lo que es el diagnóstico político del diagnóstico de sociedad civil. Bueno, Cataluña desde el punto de vista político, el otro día precisamente en Es Diario publiqué un artículo en el que se decía, ¿no? Está perdida Cataluña y hacía un análisis de esto. El problema es que Cataluña es muy complicado. Para mí no está perdida porque soy optimista y para mí no está perdido nada. Pero es muy difícil porque se da una circunstancia en Cataluña y es el Partido Socialista de Cataluña, el PSC. Porque, miren, los oyentes pueden decir o pensar lo que quieran, pero Junts per Cataluña, el señor Puigdemont, Esquerra Republicana, con el señor Junqueras, el señor Aragonés, la CUP, con yo no sé quién es la que lleva todo el tema de la CUP, los comunes, que, en fin, que es un poco el Podemos, todos estos grupos grandes o pequeños se van a unir siempre, independientemente de que se peleen como locos, independientemente de que Junqueras no se pueda ver con Puigdemont y al revés y tal, ellos siempre se van a unir porque hay algo que es lo que les une en general, que ya no es ni siquiera la derecha o la izquierda o la ideología. No, a ellos les une solo una cosa, que es la independencia. Y como les une eso, por mucho que se peleen y que estén a la bronca en todo el proceso electoral, cuando salgan los resultados de las elecciones, ellos van a seguir haciendo el bloque independentista. Particularmente si ven, además, un gobierno español débil, ¿no? Claro, claro, por supuesto, porque es que eso es el chantaje absoluto que están haciendo desde siempre. Entonces, luego está el grupo, digamos, constitucionalista, en los que están el Partido Popular y Vox. Entendremos que, yo entiendo que el Partido Popular, en los últimos tiempos, en las últimas elecciones, cometió una serie de torpezas absolutamente tremendas que no hay que analizar aquí y le llevó a lo que le llevó, a la nada. Y Vox, pues bueno, lógicamente recogió todo el descontento de la gente que realmente estaba decepcionada del PP, estaba decepcionada de los partidos, sobre todo del PP y del independentismo, y entonces Vox subió. Con lo cual ahora, en estos momentos, el bloque constitucionalista son Vox y el PP. Entonces, ¿qué ocurre? Ha sacado usted una cosa tremendamente interesante que analizaremos de casi de manera inmediata. Pero me parece importante hacer el análisis de cómo está la Cataluña sociológica, porque una cosa es la Cataluña política y otra cosa es la Cataluña sociológica, porque la Cataluña sociológica con la política no tiene excesivamente mucho que ver. No, por eso es que la Cataluña sociológica, vamos a ver, nosotros tenemos que pensar que si en estos momentos hacemos una pregunta a todos los ciudadanos de Cataluña, si quieren separarse de España, va a salir que no, pero claramente que no. Si alguien dice que en Cataluña ya tenemos que desconectar de España y de Europa, te van a decir que no, pero con rotundidad, porque saben que no podemos subsistir. Cataluña no puede subsistir sin España, es su primer cliente. No puede subsistir y además se quedaría fuera de la OTAN, fuera de la ONU, fuera de los estamentos internacionales, fuera de todo. De la ONU europea y de todo. Exacto, con lo cual, y no va a tener aliados porque nadie cree en Cataluña. Cataluña ha llegado un momento en que ha sido tan enormemente pesada en los estamentos internacionales y, lógicamente, nacionales, que es que la gente está muy cansada de oír las baladronadas de los catalanes y tal. Entonces, Cataluña, si se pregunta a la gente, la gente va a decir que no. Si tú preguntas a la gente que quieren, a ver, que si quieren que el catalán sea la única lengua que se hable en Cataluña, te van a decir que no, que no y que no, porque no se habla catalán en Cataluña más que de lo que se hablaba, que siempre ha sido doméstico. Entonces, todas estas preguntas te van a decir que no. Y cuando te van a decir que no, entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué estamos así? Si la mayoría de los catalanes estamos diciendo que no a la independencia, que no a la única lengua, que no a la separación de España y que sí a la Constitución española, ¿por qué está pasando esto? Pues esto es lo que estamos analizando, porque todos los pequeños partidos siempre se van a sumar. ¿Y por qué está pasando esto, ya que lo dice? A ver, ¿cuál es su opinión de por qué está pasando esto? Porque, a ver, yo que soy vasco y aunque, a ver, no vamos a hablar desde el punto de vista del voto, porque hoy es día de reflexión y mañana son las votaciones, pero si hay dos regiones de reacciones miméticas y de situaciones miméticas, desde el punto de vista del nacionalismo, son Cataluña y País Vasco. ¿Y por qué, si hay una diferencia entre la Cataluña política y la Cataluña sociológica, ¿por qué se produce ese protagonismo del independentismo, aunque sea atomizado o unificado, aunque sean, vamos a decir, grupos atomizados? ¿Por qué son mayoritarios en las urnas, por ejemplo, entre Junts per Cataluña, Esquerra Republicana, las CUP, etcétera, etcétera? Bueno, ¿por qué? Por eso, porque ellos tienen un objetivo, independientemente de lo que piensen, independientemente de la ideología política que tengan, sean comunistas, sean republicanos, sean lo que sean, en realidad lo que son es independentistas. Y, por tanto, su única meta es el independentismo. Por tanto, se unirán siempre, más o menos a la greña, habrán que hacer concesiones unos a otros y no sé qué, pero se unirán siempre. El problema de Cataluña es el Partido Socialista de Cataluña. Si le parece, vamos a hablar del Partido Socialista de Cataluña. Claro. Parece que presenta un candidato que ha llevado bastante tiempo trabajando la necesidad o la ansia de liderar Cataluña con la presidencia de la Generalitat, pero el barco se le puede estar haciendo aguas, ¿no? Le está haciendo aguas y se las va a hacer, pero es que el problema es que el PSC tiene un pie en cada lado del charco. Es decir, dentro del PSC hay una facción nacionalista que ha abandonado el socialismo del Partido Socialista Obrero Español. Y máxime cuando el Partido Socialista Obrero Español no existe, porque lo que existe es el Partido Sanchista. No, no hay que decir que el Partido Socialista de Cataluña no es en sí mismo PSOE, sino que es un partido asociado al PSOE. Bueno, asociado al PSOE, en donde hay muy buena gente que siempre ha votado socialista porque ha pensado socialista y en las elecciones españolas votan a quien sea, a Felipe González o al líder del Partido Socialista y ya está. Pero entonces hay un... En ese PSC hay... Yo diría y me atrevería a decir que de ese PSC el 60% de los afiliados al PSC no quieren ser independientes. De alguna forma, el Partido Socialista, vamos a decir, de la época de Maragal... Ahí empezó. ...ha abandonado ese perfil que tenía de ser el partido que defendía a la gran afluencia de inmigración que tenía Cataluña para que, dependiendo de qué generaciones y por asimilación, si eran nacidos fuera o siendo catalanes, pues llegaba un momento que querían ser más nacionalistas que los propios nacionalistas. Sí, claro. Es que el problema es que los socialistas de ideología socialdemócrata, los socialistas clásicos, por decirlo de alguna manera... votan al PSC porque son socialistas clásicos. Pero es que si ellos no votaran al PSC y hubiera o un Partido Socialista clásico que no fuera igual que el PSC o, digamos una cosa, Madrid no les acogiera en un espacio del que podemos hablar nacionalista, el panorama cambiaría mucho porque el sentido de las votaciones ya no daría la suma a los independentistas. ¿Usted situaría al PSC como partido constitucionalista o como partido independentista? Porque uno no sabe a qué carta quedarse. Bueno, por eso, porque es que están con un pie en cada lado del charco. Es decir, dentro del Partido Socialista de Cataluña hay una serie de personas que son absolutamente constitucionalistas y de ideología socialista clásica y hay otra serie de personas que coquetean con el nacionalismo, que coquetean con el independentismo y que siguen votando al PSC. Por lo tanto, el PSC aglutina dentro de sus votantes a dos tipos de votantes. El votante socialista puro, que no dejará de votar al PSC porque no dejará de votar socialista. Y luego está el votante que es como una especie de infiltrado nacionalista dentro del Partido Socialista de Cataluña. Hay un elemento que me parece importante y que se produce partiendo de la generación que de otras regiones españolas, dígase Andalucía, Extremadura, Galicia, etc., acudieron a vivir a Cataluña. Y es que desde el punto de vista de la asimilación o de la integración en la sociedad catalana, de alguna manera mantenían sus raíces pero querían asimilarse a Cataluña o integrarse en Cataluña. Eso también pasó en la comunidad autónoma vasca con el nacionalismo, pero en el caso de Cataluña quizás esa segunda generación de esos asimilados en Cataluña es la que en sí misma, por un lado, puede ser más del PSC o bien integrar partidos, formar parte de partidos nacionalistas. Porque yo he comprobado personalmente casos en los que hay gente que es de origen, por ejemplo, andaluz, y que en su casa el modo de vida es prácticamente andaluz, tanto viendo la televisión de Andalucía desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de costumbres y tal. Resulta que los hijos de esa generación que se fue en los 60 y 70 a Cataluña pues se declaran primero catalanes, reniegan de su origen y en segundo lugar se declaran independentistas. Sí, pero es que todo esto son unos vaivenes que tiene la política porque efectivamente, como dices muy bien, los unos hijos de inmigrantes que han hecho que Cataluña sea lo que es, entre otras cosas, pero estos hijos de inmigrantes se han convertido al independentismo. Sin embargo, hay muchos catalanes que se han convertido al constitucionalismo. Es decir, que porque eso también tiene una gran influencia. Es decir, hijos de independentistas puros no hablan ya más catalán y son de derechas. ¿Qué quiere decir? Que hay siempre una acción-reacción. Y entonces, eso, por ejemplo, hay un dato que está muy claro. Lo que pasa es que como en Cataluña, en España tampoco, pero en Cataluña las verdades no se dicen, lo que no interesa se calla. Por tanto, no se sabe, pero sí se sabe, aunque no se haya publicado, sí se sabe que lo del procés, lo de la inmersión lingüística, esa política de inmersión lingüística que puso en marcha el gobierno de la Generalitat, les ha salido el tiro por la culata. En estos momentos hay medio millón de catalanes que hablan menos catalán que antes. Sí, porque hay una cuestión que quizás el gobierno catalán, igual que en su día el gobierno vasco, se ha olvidado. Y es que aquellas personas que no hablan el vasco, el catalán en este sentido, una lengua que les viene impuesta en los estudios y en cuanto a obligatoriedad, pues no resulta una lengua agradable y se utiliza para salir del paso, pero luego en la vida diaria tomando un café o en la calle o hablando con amigas o amigos no la utilizan. Por eso, yo conozco, porque soy catalán y conozco mucha gente, mucha gente que son independentistas, o sea, que son gente que han hablado toda la vida catalán en su casa con sus hijos y sus hijos ahora hablan castellano. ¿Por qué? Porque por la reacción, a mí me habéis hablado toda la vida en catalán y yo ahora quiero hablar castellano. Y se acabó, es decir, es la reacción de la juventud, ¿no? La juventud reacciona de una manera... Es una manera de mantener la rebeldía para quizás intentar cambiar la... Claro, y eso se ha traducido en la pérdida de medio millón de catalanoparlantes, que eso es lo que no se dice. De la misma manera que antes hablabas también, y creo que hay que decirlo, que en la época de la inmigración, el cinturón rojo de Barcelona, era el... Todas las ciudades alrededor de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Badalona, Hospitalet, todas estas ciudades del cinturón rojo de Barcelona eran claramente socialistas. Sí. Ese cinturón rejo de Barcelona se ha convertido en el cinturón azul de Barcelona, porque ahora resulta de que todo ese alrededor de Barcelona es más de derechas de lo que era. Por tanto, las cosas... Y se tienen dos alcaldías tan importantes como pueden ser Castelldefels y Badalona, ¿no? Y Badalona, ¿eh? Tienen alcaldías muy importantes y presencia mucho más importante de la que tenían en un montón de ciudades más. Es decir, que quiere decir que, claro, todo esto es un tema que fluctúa. Yo, el problema que veo en Cataluña... A ver, en Cataluña, yo creo que, según los sondeos y todo, yo creo que volverán a hacer una coalición de gobierno los independentistas y seguiremos más o menos estando como estamos. El PP subirá bastante. Supongo que Vox se quedará más o menos igual, pero, lógicamente, son dos partidos contra cuatro o cinco partidos que van a seguir tal. Porque, claro, ahí es donde juega de nuevo el PSC. Si el PSC fuera capaz de que en ellos imperara el socialismo más que el independentismo, habría posibilidad de una coalición PSC-PP-Vox que podría tener la mayoría absoluta de gobierno. No sería imposible un hecho, como pasó hace ya unos años, que el constitucionalismo ganara como intentó ganar Ciudadanos. Otra cosa es que luego actuara bien o no estratégicamente, pero eso podría darse el caso, ¿no?, otra vez. Podría, podría volver a darse el caso de eso, efectivamente. Pero, claro, el problema de Ciudadanos, que, por cierto, va a desaparecer, ¿no?, pero el problema de Ciudadanos es que los catalanes, y lo digo como catalán, ¿no?, y ya nos han engañado bastantes veces, porque Cataluña confió en Ciudadanos. Cataluña confió en Ciudadanos tanto como que ganó las elecciones. Pero luego la salida de pata de banco de Inés Arrimadas, ¿no?, presentándose, aunque sea en el Parlamento, eso decepcionó mucho. Exacto. En ese momento, Inés Arrimadas, aunque hubiera perdido, se hubiera presentado, le hubiera dado la autoridad moral para poder seguir machacando en el Parlamento y pudieran haber cambiado las cosas. Pero, claro, Inés huyó, unió Rivera y huyeron todos. Entonces, los catalanes dicen, hombre, ¿para qué te hemos votado, Inés, si ahora te vas? Pero, señor Romá, analizando un poco la situación, vamos a decir, del constitucionalismo de Cataluña, ¿tiene la culpa por sí solo el constitucionalismo catalán o en sí mismo también, por llamarlo de alguna forma, el constitucionalismo español o los partidos centrales de Madrid tienen la culpa desde la siguiente perspectiva? Vamos a ver, el constitucionalista catalán y también suele pasar con el vasco, pero nos vamos a centrar en Cataluña, en muchas ocasiones vive en malas condiciones, socialmente hablando, porque está despreciado, porque de alguna forma está marginado y quizás el constitucionalismo como tal necesita un liderazgo o necesita alguien que de alguna forma le retroalimente todo ese sufrimiento que está padeciendo desde el punto de vista social, desde el hecho de ser marginado, de no poderse poner una bandera española, etcétera, etcétera. Y eso necesita retroalimentarlo con un liderazgo. Claro. Pero no estoy hablando exactamente de ahora, pero hablo en términos generales. Quizás Madrid no ha sabido evaluar que a lo largo de los años y particularmente en la última década, tanto Cataluña como en el País Vasco no han tenido un liderazgo concreto, sino que han ido cambiando de líderes y de cabezas de lista en cada elección. Y eso en sí mismo ha perjudicado al constitucionalismo por la falta de arraigo, por la falta de confianza del electorado, en ese arraigo de ese liderazgo que lo necesita para sobrevivir, por llamarlo de alguna manera. Claro, es que sí. Vamos a ver, aquí hay hechos que son muy similares, aunque el País Vasco no tiene nada que ver con Cataluña, pero hay hechos muy similares. Y es que el tener un pie en cada lado del charco que hemos hablado del PSC es lo mismo que le pasa al PNV. En el PNV es una formación de derechas, claramente, que van a misa. En una mano van con la misa y con el misal y en la otra mano van con el puñal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el PNV, si el PNV dijera no, nosotros somos nacionalistas vascos, pero nosotros somos un partido de derechas, podría perfectamente pactar con el PP y gobernaría el País Vasco. Es decir, ¿por qué? Porque Bildu no llevaría a esto. Esto por un lado. Pues es lo mismo, el PSC le pasa igual. Esto por un lado. Pero por otra parte, hay una cuestión que está muy clara y es de que el gobierno de España, España ha sido muy torpe. Estoy hablando... Sí, porque ha hecho que se produzca una resignación desde lo que es el constitucionalismo catalano-vasco hacia la atención que le ha prestado, entre comillas, como se dicen esas dos comunidades autónomas. A ver, vamos a ver, Eugenio. España desapareció de Cataluña. Sí. Desapareció, simplemente. Es decir, desapareció, pero no de ahora. Desapareció hace 15 años. Sí. Desapareció. Es decir, si tú en Barcelona... A partir del 96 o entre el 96 y el 2004, a partir de Cataluña... O sea, España casi no existía, era testimonial. No existía. Es decir, las únicas banderas españolas que puedes ver en Cataluña es el cuartel del Bruc, la residencia oficiales y la escuela naval. Es decir, es que no hay más. Entonces, se han vendido todo el patrimonio del Estado. El Palacio Real está cedido a la Generalitat. Todo. Todo el patrimonio. O sea, España no tiene patrimonio ya en Cataluña porque lo han cedido todo. Con lo cual, han abandonado Cataluña. Y claro, Cataluña se ha aprovechado de ese abandono. A todo esto viene un idiota, porque no puedo decirlo de otra manera, del presidente Zapatero. Y va y dice que lo que nosotros digamos es lo que será. Pues lo que está pasando no es más que la consecuencia de esa torpeza que ha tenido tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno del Partido Socialista. Pero, olvidándonos un poco de los políticos desde el punto de vista sociológico, un constitucionalista catalán que se siente defraudado por el hecho de que gana un partido constitucionalista y no se presenta ni siquiera en el Parlamento. El hecho de que, de alguna forma, no ha solucionado sus problemas, vamos a decir, de convivencia, de sentirse libre, de sentirse de alguna forma protegido por el constitucionalismo nacional y de no saber tocar la tecla de ese liderazgo que precisa para retroalimentar su afirmación constitucionalista tanto en Cataluña como en el País Vasco. No puede ser el eje del problema de que, por ejemplo, en la pasada legislatura, y no vamos a hablar del líder del Partido Popular concretamente, porque el hombre bastante hizo con liderar en aquel momento un Partido Popular que estaba en la deriva, pero de haber sacado solo tres escaños y que ahora pueda recuperarse a lo que debía de haber sido desde hace ya tiempo. Sí, eso es lo que estamos esperando todos. Es decir, vamos a ver, el Partido Popular en Cataluña es una trituradora de personas. Es decir, desde que Aznar entregó la cabeza de Alejo Vidal Cuadras al señor Puyol en una bandeja, porque Alejo Vidal Cuadras había conseguido un récord histórico en Cataluña para el PP y les daba mucho miedo porque era una persona que podía perfectamente aglutinar a un constitucionalismo mucho más potente. Aznar, bueno, una torpeza absoluta de Aznar, le entrega la cabeza a Vidal Cuadras y a partir de aquí el Partido Popular en Cataluña es una verdadera trituradora de personas. En estos momentos pues tenemos que confiar y yo no pertenezco a ningún partido político porque yo soy sociedad civil, pero ahora tenemos que confiar, creo yo, en una persona como Alejandro Fernández que yo tampoco me suele gustar hablar demasiado de nombres y tal, pero lo que hay que hacer es que en Cataluña pueda crearse alrededor de Alejandro Fernández una piña que pueda llegar a volver a tener la representación en el Parlamento Catalán que merece un partido como el Partido Popular. Pero ahí no puede parar si el constitucionalismo quiere avanzar en Cataluña tendrá que trabajar con el apoyo brutal, decisivo de Madrid desde el punto de vista de aumentar estructuras, ser protagonista, que vaya líderes españoles, o sea, líderes madrileños a Cataluña, etcétera, etcétera. Por supuesto, por supuesto, es decir, eso hay que fomentarlo muchísimo. Por tanto, vamos a ver, el País Vasco tendrá el resultado que tenga y yo no confío demasiado. Cataluña tendrá el resultado que tenga tampoco confío demasiado. Yo confío en que la bofetada del Partido Socialista de Sánchez se pegue una bofetada importante en Europa porque en el momento en que lo que hagamos entre todos desde Madrid, de Cataluña, de todo, la sociedad civil, todo esto, hagamos que caiga la cabeza, en el momento en que cayera la cabeza del señor Sánchez, en seis meses cambiaría el panorama político en España muchísimo. Pero, visto los resultados que se pueden dar el 12 de mayo y teniendo en cuenta que los independentistas saben que tienen a Sánchez a su merced, ¿dejarán caer a Sánchez o es una ilusión? No, pero es que yo creo que Sánchez caerá solo. No hará falta que lo dejen caer los catalanes. Es decir, es posible que Puigdemont, que está como una cabra, diga pues ahora Junts por Cataluña no va a votar a Sánchez en el Congreso de los Diputados y lo vamos a dejar caer. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque saben que es el soporte, el bastón donde se apoya en estos momentos todo el independentismo catalán es Sánchez. No es el Partido Socialista, es Sánchez. Pero para sobrevivir, no porque quizás tengan intención de repetir lo que hicieron en el año 2017. No se les ocurrirá. No volvería a pasar lo mismo, ¿no? Claro, no, pero es que no se les ocurrirá porque ya saben que volverán a la cárcel. O sea, independientemente de que los insulten, como vuelvan a hacer lo que hicieron en el 2017, volverán a la cárcel. Eso lo saben. Lo saben todos y saben que las condiciones son exactamente iguales que entonces no se les ocurrirá hacer una declaración en el interior de independencia porque se van a la cárcel inmediatamente. Es decir, y además como reincidentes. Es decir, que no, ellos van a estirar, van a, en lo que están haciendo, están estirando de una debilidad enfermiza del presidente del gobierno para que Cataluña vaya ganando cositas. Las rodalías, las cercanías de Cataluña, que si la gestión del puerto, la gestión del aeropuerto, que no nos damos cuenta de que lo que están haciendo es ir arrancando todas las máximas estructuras de Estado para que en un momento determinado pudieran decir, hombre, ¿por qué no podemos ser un Estado si lo tenemos todo? De todas maneras, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara sobre la amnistía, que visto lo visto lo que dice la Comisión de Venecia, no sería no sería algo que no se pudiera discutir, pero siempre y cuando se planteara desde un pacto constitucional y con consenso, cosa que no podría ocurrir ahora, partiendo de que para que una hay una modificación constitucional, se necesitan dos tercios del Parlamento y por otro lado no hay consenso en el tema de la modificación constitucional ni para el referéndum ni para la independencia. ¿Qué podríamos decir a partir del 12 de mayo? ¿Qué podemos observar catalanes y españoles con respecto a qué comportamiento puede tener el independentismo? Todo va a seguir igual. El Partido Socialista, de Cataluña. Por eso, todo va a seguir igual. Es decir, no nos engañemos, todo va a seguir igual. Es decir, el Partido Socialista ganará, perderá, Junts por Cataluña ganará Esquerra o no, el Partido Popular subirá o bajará, vamos, no, subirá, Vox subirá, bajará y tal, pero el equilibrio en estos momentos seguirá siendo exactamente el mismo y el discurso del gobierno de Cataluña será exactamente el mismo, exactamente. Si gana Illa y puede ser presidente de la Generalidad, ese discurso se va a suavizar, se va a suavizar, pero seguirá siendo un discurso de reivindicación de las competencias de Cataluña y de la reivindicación de las estructuras de Estado de Cataluña y de la reivindicación del derecho a decidir famoso. Y qué puede pasar en el hecho se ha producido y se sigue produciendo de esa mutua colaboración y hablo desde la perspectiva de Estado español, de esa mutua colaboración que existe entre el independentismo catalán e independentismo vasco para que el proceso el proceso español, el hecho de que España sea sea un país con la indisoluble unidad de la nación española, que España pueda ser nación y no rompamos la constitución del 78. ¿Eso se puede producir a partir del 12 de mayo o se mantendrá a pesar de ilusiones independentistas? Sí, eso se mantendrá. Por eso he dicho que mi opinión es que todo va a seguir igual. Es decir, a partir del 13 de mayo todo va a ser igual. ¿Ganará Illa? ¿Será presidente Illa? ¿No lo será? ¿Será presidente Junqueras? ¿Será Aragonés? ¿Será no sé qué tal no sé cuántos? Pero el problema reivindicativo general será igual. Si es Illa el presidente de la Generalitat se suavizarán las peticiones porque dentro de Illa hay la facción socialista pura que no se dejará arrastrar a las tonterías de Puigdemont y a las tonterías de Serra Republicana. Por tanto, se suavizará. Pero el tema de Cataluña caerá sólo cuando caiga España. En el momento... Y esas necesidades que tiene la sociedad catalana y la ciudadanía catalana en el sentido de que Cataluña tiene un grave problema hídrico, tiene problemas con la agricultura, tiene problemas porque está perdiendo industria y tiene problemas de infraestructuras básicas para la buena convivencia y desarrollo de Cataluña. Los políticos catalanes se centrarán en eso, seguirán con la matraca del independentismo, el autogobierno y ese tipo de cosas que nos llevan planteando desde aquella agenda 2000 famosa de Sordipullo. Y seguirán seguirán exactamente haciendo lo mismo que están haciendo ahora porque vamos a ver a Cataluña estamos arruinados, absolutamente arruinados. La sociedad catalana está arruinada pero la burguesía catalana no está diciendo nada y la burguesía catalana están refugiados en sus casas del Ampurdán y viajando en sus yates por las islas baleares. Es decir, y mientras la sociedad burguesa de siempre catalana que fue la motora del desarrollo de España no se plante no cambiará nada y a la sociedad burguesa catalana no le dirán no le afectan todas estas cosas al bolsillo porque si nos damos cuenta el Banco de Sabadell está afuera la Caixa está afuera Grifols está afuera es decir las grandes corporaciones catalanas ya se lo han montado se han montado la vida afuera les da absolutamente igual lo que pase si se arruina el pueblo se arruina el pueblo pero y el que se arruinará será el pueblo pero como no interesa porque lo que interesa es que somos y seremos gente catalana y tal y tenemos que vivir en la cultura del lloriqueo y en la cultura de la queja pues la gente aunque se arruine van a acabar diciendo estos los independentistas perdón aunque se arruinen van a acabar diciendo no no independientes seríamos mucho más ricos y ataríamos con langonizas eso es absolutamente falso y ellos lo saben vamos a ver yo un día tuve una reunión con una persona muy importante pero muy importante no digo exactamente Oriol Junqueras pero alguien semejante y cuando le dije oye ¿cómo podéis seguir reivindicando de todo este tema del independentismo si lo que estáis haciendo es arruinar a la sociedad catalana arruinar el futuro de vuestros hijos y de vuestros nietos y me da igual si no si no no sobrevivo claro entonces cuando una persona te contesta a eso me da igual quiere decir que es que nos hemos vuelto locos que esta gente les da igual de verdad es un fanatismo yo diría casi casi religioso ¿no? es decir el tema este del independentismo entonces sí pero hay un aspecto que nos interesa ya nos queda poquito el programa y vamos a vamos a centrarnos en él Cataluña desde el día 8 de octubre de 2017 protagonizado por Mariano Romá empezó una fuerte contestación de la sociedad civil con sociedad civil catalana con grupos como Seacabat con España cívica y otros y otros grupos en donde de alguna forma pues canalizan la expresión social la expresión de la ciudadanía con respecto a sus ansias de ser españoles de defender la constitución y de quejarse de planteamientos políticos a partir del 12 de mayo ¿qué futuro tienen estos grupos y cuáles deben ser su camino de cara al futuro o de cara a otros nuevos tiempos? Eugenio todo seguirá igual sociedad civil catalana seguirá donde está las plataformas de la sociedad civil como las mías seguirán haciendo lo mismo igual Seacabat irá haciendo lo mismo Es decir Pero no hay un momento en que se produce un cansancio un cansancio psicológico una saturación o el hecho de decir bueno tanto luchar ¿para qué? si luego no consigo nada No le pueden pasar al constitucionalismo catalán y en su caso al masco pero bueno Sí pero yo creo que si no ha pasado ya esto no pasará es decir vamos a ver los constitucionalistas catalanes y españoles somos muy perseverantes y eso tenemos que ganarlo con perseverancia no vale a cansarse no vale a perder la ilusión y no vale a perder la creencia de que nosotros somos los que estamos en el buen lado de la historia y que todo esto volverá a su cauce en el momento en que se den las circunstancias para que vuelva a su cauce y las circunstancias para que vuelva a su cauce se van a dar en España y cuando en España se den estas circunstancias todo cambiará en el momento es que yo lo vaticino porque es exactamente así en el momento Sánchez caiga por tanto el Sanchismo caiga no el Partido Socialista el Sanchismo caiga en Cataluña el independentismo volverá a estar donde siempre tenía que haber estado que es en el 20 o el 25 o más y por y por terminar ya prácticamente y como casi no hemos hecho referencia al País Vasco que mañana tiene elecciones analizándolo desde un movimiento de sociedad civil como es el suyo y como un especialista desde el punto de vista sociológico como ve lo que pueda pasar en el País Vasco dependiendo de que gobierne el PNV como con un lendacario que gobierne Bildu que dificultades puede tener por ejemplo el hecho de que gobierne Bildu no solo para Sánchez pero en sí mismo para para todo lo que supone España y para el propio País Vasco Bueno si en el País Vasco gobierna Bildu Sánchez tiene su final mucho más cerca porque porque se le va a tirar encima no solamente Europa sino que se le va a tirar encima todo el constitucionalismo español va a crecer muchísimo si gobierna el País Vasco como el PNV como el PNV he dicho antes que va con el misal en una mano y el puñal en la otra pues nunca se sabe lo que lo que pueden llegar a hacer pero lógicamente el PNV no es Bildu por supuesto con lo cual si el PNV gobernara apoyado con las fuerzas ¿qué diferencias habría desde el punto de vista de influencia hacia el Estado y demás un gobierno encabezado con Bildu del Endacari o del PSE apoyado por Bildu y un gobierno del PNV apoyado por el PSE ¿cuál podría ser lo bueno y lo malo de esas dos circunstancias? Bueno ya creo que lo he dicho lo malo de que gobernara a ver que gobernara Bildu es que Sánchez tiene los días contados si gobernara el PNV no porque lo único que pasa es que claro Bildu podría acabar con Sánchez por supuesto pero es que Bildu no acabará con Sánchez porque sabe que de nuevo en Sánchez tiene la muleta para crecer y como tiene la muleta para crecer por mucho que se enfadaran muchísimo de que Sánchez pactara por el PNV para darle el gobierno al PNV con el PSE pero los de Bildu acabarían tragando y acabarían tragando Pero ojo hay eso específico que nos estamos olvidando y es que Bildu tiene una dependencia extraordinaria de la situación de los presos de la banda terrorista ETA ¿Y qué? Pero es igual ¿Qué puede pasar en el caso de que Bildu gobierna o no con esos presos porque eso sería un elemento vital de cara a muchas cosas para Bildu? Bueno por eso digo pero es que no es que si Bildu gobernara que son los probetarras es decir España reaccionaría yo creo que reaccionaría si gobierna el PNV España se quedará al pairo esperando a ver qué pasa pero así como el PNV es capaz ya lo hizo de traicionar a su madre Bildu necesita la muleta de Madrid de Sánchez para seguir blanqueándose más porque como más tiempo pasen más blanquearán y mientras más aguanten a Sánchez más blanquearán y si Sánchez no les no les da el gobierno ellos se quejarán como hacemos los catalanes se quejarán muchísimo pero seguirán ganando tiempo seguirán ganando blanqueo de sus presos seguirán ganando libertad para sus presos y seguirán ganando ese tiempo que necesitan para intentar revertir el sabor a sangre que han dejado pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad hoy ha sido un absoluto placer el hablar con Mariano Goma responsable de España cívica y uno de los especialistas en la movilización de la ciudadanía española conocedor de la sociedad civil y uno de los inspiradores de esas protestas en pro del constitucionalismo y en pro de algunas actuaciones del gobierno de Pedro Sánchez terminan el camino de las vascas empiezan las catalanas y nos queda todavía la meta final que serán las elecciones europeas pero antes volveremos a hablar de Cataluña volveremos a hablar del País Vasco y veremos a ver qué es lo que sucede en esta España nuestra amigos y amigas de Diálogos en Libertad hasta la semana que viene muchas gracias gracias y y y y y y